Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos ya a nuestro poeta particular... ...en su rincón del poeta Rafa Ladrón, buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Bueno, una semana en la que inexcusablemente tenemos que hacernos eco... ...de alguien que es para usted una persona muy idolatrada. Pues sí, Manolo Jová, que en gloria esté, pues... ...ese pasado 25 de octubre de 24, me has dicho, perdón, un jueves... ...por cierto, mi santo era, pues no enteramos toda España de la mala noticia que se había muerto. Yo tuve la suerte de conocerlo. ¿Ah, sí? Sí. Y yo no le expresé ningún verso y lo que más me llegó de él... ...se bajó del pedestal de la fama, me habló de igual, igual. Yo simplemente le dije que yo era aficionado a componer cosillas... ...y simplemente me dijo que él, no sé, entretenía en leer los textos... ...que si tocaba la guitarra un poquito, que se lo grabara una cinta y se los mandara... ...y ya cuando llegué para despedirme de él, le dije, mire usted, como artista está demostrada su valía... ...como persona, me lo acaba usted de demostrar, lo que vale. Ha sido un placer conocerle y sin soltarme la mano... ...me dijo una cosa porque es verídico, como lo voy a decir... ...dice, macho, dentro de ti hay una cosa grande. No sé, no, lo que me quiso decir, pero vamos, a mí lo que me llegó es la sencillez... ...y la humanidad y tal como yo lo vi, yo creo que toda España tenía... ...porque nunca se la he conocido, lío de falda, escándalo, ¿no? ...un artista, una persona normal que salió de elegido, se fue a Badalona... ...y triunfó en la canción española y ahí está su obra, que es latente. Bueno, pues entonces hoy nos podemos aventurar a intentar componerle un poema, ¿no? Voy a intentarlo y como digo en otras ocasiones, el corazón ya se encarga de dar guío... ...y vamos a intentar de hacerle algo que lo tiene bien merecido. Bueno, pues al final de nuestro programa de hoy escucharemos una composición... ...que hoy, como no puede ser de otra forma, va a dedicar a su ídolo, a Manuel Escobar... ...que ya saben ustedes que falleció la semana pasada. Pero eso será, si le da tiempo, esperemos que hoy vuelva a pasar que sí... ...al final de nuestro espacio. Continuamos en las cuatro esquinas, Paco Rodríguez, jefe de deporte de esta casa... ...buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Bueno, como siempre, cuando llega el viernes se adelanta usted ya el calendario... ...de actividades, de competiciones deportivas para el fin de semana... ...y nosotros queremos un previo de la previa, que va a ser esta noche de jueves. ¿Qué nos depara el fin de semana a todos los que somos seguidores de los equipos verde y blanco? Bueno, pues curiosamente, la Federación Andaluza de Fútbol... ...obliga a jugar tres partidos en una semana a los equipos, por ejemplo... ...en este caso, que atañen directamente a la Antequera Club de Fútbol... ...los que conforman el grupo noveno de la tercera división. La Antequera jugaba la tarde del domingo en casa ante el Vélez... ...recordemos partido que perdió 0-3. Precisamente el jueves lo ha hecho en Mancha Real... ...un partido del que también daremos, como no cumplida, reseña... ...en nuestra edición escrita y en la web el próximo domingo... ...en las cuatro esquinas y en Viva, respectivamente... ...pero sobre todo en lo que hay que centrarse en el encuentro... ...que va a jugar el domingo a partir de las 5 de la tarde en casa ante el Estepona. Este sí es un partido realmente importante para el futuro... ...o para el devenir más próximo del cuadro blanquiverde. Y diríamos también que para el equipo esteponero... ...que no ha tenido un comienzo feliz precisamente de temporada... ...son de esos partidos en los que hay que hablar de puntos decisivos... ...para unos y para otros. Son de esos partidos donde no se habla de tres puntos... ...se habla de bastante más, bueno, por la victoria... ...por lo que se suma, por lo que deja de sumar un rival directo... ...por la diferencia de goles, por el volaverá... ...entendemos que son tres puntos vitales... ...por eso el club también hace un llamamiento especial a la afición... ...para que no falte el domingo a las 17 horas en el nuevo estadio del Maulí... ...porque después del mazazo que sufrió el cuadro de Vicente Ortiz... ...alte el Vélez, no hay más remedio que recuperarse... ...y este es uno de los encuentros de la temporada que están señalados en rojo... ...porque no se puede fallar en ellos. Bueno, pues resumen de la actualidad deportiva de este próximo fin de semana... ...Pago Rodríguez, muchas gracias. Sí, también hay que comentar, como no, el partido que tiene que jugar... ...el Meridiano-Bantequera, que lo va a hacer el sábado... ...a partir de las 20 horas, exactamente, a las 8 de la tarde... ...el Meridiano va a jugar en la cancha catalana del Bordils... ...un partido muy difícil porque el equipo catalán ha ganado los cuatro partidos... ...que de momento ha jugado en casa, es una pista muy complicada... ...donde la gente está prácticamente agolpada sobre la propia cancha de juego... ...donde el ambiente que se vive es realmente intenso... ...y donde entendemos que el equipo de Eduardo Izquierdo... ...se va a tener que poner las pilas, pero de manera muy intensa... ...para poder conseguir un buen resultado, pero lo está necesitando... ...esos últimos resultados en Liga no parecen demostrar que esté atravesando su mejor momento. Bueno, ¿alguna adelanto más? Nada más. Muy bien, pues ahora sí, nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas... ...muchas gracias, Pago Rodríguez, porque el programa no ha hecho nada más que empezar. Continuamos en las cuatro esquinas y como hacemos cada jueves nos acercamos hasta un barrio de nuestra localidad... ...este, bueno, pues no pilla tan en el paso ni está cerca del propio centro del casco urbano... ...y a nosotros, personalmente, en mi caso, pues nos da mucha envidia, ¿no? ...el poder vivir a cinco minutos del centro, pero en pleno campo. José Antonio Román y Nani Fernández, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Representantes de la asociación de vecinos El Arenal, en el caso de José Antonio, además, vecino del año... ...y Nani Fernández, que es directiva, que es secretaria. Bueno, como decíamos antes de empezar con la entrevista, ¿no? Para la gente que a lo mejor lo ve de fuera, pues tiene sus cosas muy buenas y por dentro se ve de otra forma distinta a lo mejor, ¿no? Pero casi, casi que en general, yo creo que habrá mucha gente que les envidie, ¿no? Porque todos los que son miembros de la asociación de vecinos El Arenal viven en diseminados rurales. Pues sí. Yo en mi caso, por ejemplo, llevamos ya cinco generaciones viviendo allí, en la zona. Y la verdad es que me gustaría que mi hija, si en un futuro quiere quedarse allí, pues también me gustaría que tuviese la opción de poder quedarse allí. Además, la asociación de vecinos El Arenal tiene la peculiaridad de que tiene muchísimos socios. Pero claro que esto tiene un poquitín de trampa porque no todos son socios de participar en las actividades que se organizan habitualmente, sino que además forma un poco como es un poco ente de gestión de uno de los recursos importantes que tenemos todos, que es el agua. Sí, es que nuestra asociación difiere un poco de lo que es la asociación de normales de vecinos. Porque la nuestra surge porque en el campo no había agua potable. Entonces, se crea la asociación para que se hizo un acuerdo con el ayuntamiento en aquel momento, para que todos los vecinos, haciéndose cargo cada uno del coste que les correspondía, pues tuviésemos acceso a lo que era el agua potable. Porque hasta el 84 que surgió la asociación, pues no teníamos agua potable. No teníamos que buscar bidones, otros iban con cubas, cada uno con lo que podía para tener agua potable en casa. Bueno, vamos a repasar la historia y esos capítulos de la historia también, para conocer un poquito más a esta asociación de vecinos, que todo hay que decirlo, estamos hablando de tres décadas funcionando, que se dice pronto. Sean porque es la forma de gestionar el agua o no, pero la verdad es que son una de las asociaciones más grandes y a lo mejor a la gente de Antequera, del casco urbano del centro, les suena fundamentalmente por la proactividad de sus socios. Es decir, son los que siempre lían el follón en la verbena del vecino, en el carnaval. Bueno, al final son muchos socios. Quizá no todos participen de forma directa, pero sí hay gente que se implica. Sí, hombre, siempre pasa como en todas las asociaciones, que hay un grupillo de 20 o 30 que siempre tiran un poquillo del carro de todos los demás. Pero vamos, que siempre que hemos pedido participación para un carnaval o algo, nunca hemos tenido ningún problema, al contrario. Siempre ha habido gente dispuesta a participar y a echar un cable, a sacar para adelante lo que nos hubiéramos propuesto. Bueno, pues primero delimitamos geográficamente la asociación, o los vecinos que integran esta asociación, que corresponde a los partidos rurales de Viruenda, Torrecilla y Pedro Suna, para que la gente lo entienda más o menos, camino del cementerio topabajo. Y la zona del gurú y la depuradora también. Esa parte que también se queda un poco más alejada de esta zona que decimos. Y se constituye hace 30 años para el tema de los enganches de agua, pero a partir de ahí hasta ahora se ha recorrido mucho camino y bueno, casi casi que se ha terminado de urbanizar toda esa zona, ¿no? Sí, porque no teníamos correo postal, entonces teníamos nuestras cartas donde buenamente podíamos, en casa de vecinos, de amigos. Entonces, después de mucho conseguir tal, conseguimos una caseta pequeña y entonces allí cada socio tiene su buzón y allí podemos siquiera tener un sitio donde teníamos el correo. Hace poco también nos han puesto el nombre de los caminos, porque llamábamos a una ambulancia o a alguien que te tiene que llevar algo y es que no sabíamos, le teníamos que estar explicando por dónde, mira, pues por aquí. O teníamos que salir a un punto concreto y decir, mira, sígueme que ya te llevo. Entonces, también con el nombre de los caminos, pues facilita mucho el que la gente tenga más acceso a aquella zona. Bueno, muchas reivindicaciones que pasan también por el tema del agua, que ya lo tienen algo más regularizado, aunque todo depende o pasa por la asociación excusablemente. El tema de la recogida de basura, pero todavía quedan algunos asuntillos pendientes. Por ejemplo, el saneamiento, que cada uno se lo tiene que guisar y comer hoy por hoy. Una de las cosas que tenemos ahí en mente, vamos, lo hemos planteado muchas veces, pero también hay una serie de problemas que no sabemos cómo solventarlo, porque tampoco nosotros no tenemos un acceso a este sistema, pero la verdad es que el saneamiento sería muy importante para una zona, porque hay muchos vecinos allí. Vamos, que no solo son... Aquella no es una zona de fin de semana, es una zona que hay gente viviendo allí. Vamos, viviendo allí, que es su única vivienda, están empadronados allí, aquella es nuestra única vivienda. Y tampoco pondría usted de mucha contra a que se recepcionara por parte del ayuntamiento la red de abastecimiento de agua potable. Ahora mismo se gestiona bien, pero le interesaría que una empresa tan grande, tan, bueno, pues emblemática, para la Antequera, como es Agua del Torcal, pues hiciera cargo de todos los... en torno a 100 contadores que tienen ustedes allí. Bueno, Agua del Torcal a nosotros nos tiene puestos tres contadores, y de esos tres contadores, pues nosotros ya distribuimos el agua al resto de los socios. Entonces, la verdad es que tenemos muchos problemas, porque ahora con la obra del AVE, nos están reventando las tuberías cada dos por tres, tienes que ir, se está perdiendo mucha agua, que la verdad es que la estamos reclamándose el agua a DIF, y la verdad es que un poquito nos ha pagado del agua que por culpa de ellos se nos ha perdido, porque claro, si te revientas la tubería, aquello no es un chorrito, aquello es un caño de agua, los vecinos sí se han quedado a lo mejor unas pocas de horas sin agua, se han estropeado contadores porque han entrado tierra, bueno, lo normal que es de una obra de características de la que están haciendo. Y entonces, pues la verdad es que nos... estamos ya un poquillo hartos de tener que estar nosotros ocupándonos del agua, pero bueno, es lo que hay. Bueno, repasando lo que al principio veíamos como una situación envidiable, que realmente yo creo que sigue siendo la pesar de todos esos pequeños detalles, que son los que tienen vivir en contacto directo, estar en el campo, y ya ha mencionado quizás el gran hándica que tiene ahora mismo vivir en esos tres partidos rurales, que son justo, o dos de ellos al menos, los que atraviesa la red de AVE, ¿no? ¿A cuánta distancia pasó de su casa? Que me lo contaba antes. Pues la mía, una a 17 metros. Vamos, que estoy yo ya del AVE y todavía no he empezado, pero bueno. A algunos le tenía que caer, si me lo quitan a mí solo y van a echar a otro vecino, y uno por otro, por algún lado tenía que salir, ya ponerla y ya está. Que ese no era el trazo ideal porque se han metido por donde había más casitas, justo por donde había más casas y por donde lo han metido. Había muchas más zonas fuera de nuestra asociación que podía haber pasado perfectamente, pero me gustaría a mí que me explicaran por qué le han echado por allí. Bueno, José Antonio, que lo vemos muy callado, nos gustaría escuchar su versión al respecto de si vivir en la zona del Arenal es o no envidiable, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como hemos dicho, y yo sigo viendo cosas buenas. Sigo pensando que sí, que es envidiable porque es un sitio tranquilo, aparte de la obra del AVE, pero vamos, para verano es fascinante, vamos, tranquilidad absoluta, no tienes vecinos pegados, como vivimos diseminados, pues no molesta a nadie y vamos, estábamos bien allí. Bueno, y además casi todo... Nos tienes cerca todos a cinco minutos, vamos, porque tampoco estamos alejados del casco urbano, hay que un coche, un moto, incluso andando, porque hoy día, todos los días estamos viendo paseantes por allí, andando haciendo su futi o su bicicleta, vamos, que vivimos cerca y tranquilos. Andando tardan unos veinticinco minutos, hombre, que tampoco es una cosa, una camina tan entre veinticinco, a lo mejor los que estén un poquillo más lejos tardarían cuarenta y cinco, pero que no está lejos ni mucho menos. Bueno, realmente la habíamos citado para hablar de la actividad de la Asociación de Vecinos, aunque nos interesa mucho conocer cada uno de los barrios y las zonas donde residen, porque al final estamos hablando de que Antequera, bueno, pues cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno de sus barrios, ¿no? Y esto quizás es un tanto más desconocido para mucha gente. La Asociación de Vecinos y esa, como decíamos antes, proactividad que tienen a la hora de organizar actividades. Por ejemplo, en el caso de la Asociación de Vecinos del Arenal, en el carnaval y en las antiguas verbenas que ahora se han quedado en encuentros vecinales de forma anual y donde me han dicho que José Antonio tiene mucho que ver con el éxito de algunas de las participaciones de la Asociación en Carnaval que se han llevado premios. Sí, vamos, desde el principio, desde hace diez o doce años que estaba yo integrado ya como socio, pues entonces vimos que había concursos de carnavales, salieron concursos para asociaciones. Y dijo, mira, yo muchas ideas tengo, estoy listo para hacer complementos. Y bueno, el primero fue un experimento que surgió, la primera vez fue un experimento, surgió el mismo día del carnaval, pues mira, ya que vivimos a la huerta, vamos a disfrazarnos de horteranos. Y bueno, que había un exquisito premio de cuatro mil euros, me acuerdo yo, y no sé, y nos apuntamos a cuarenta personas, llevando arreglos del campo, azadas, vamos. No, no tuvieron que ir muy lejos a buscar... Llevamos todos a mano, y vamos. Pero que era mucha... Y sí, llamamos la atención también, igualmente por la calle, y vamos. Pero que es difícil juntar cuarenta personas. Y desde ese año, prácticamente estamos triunfando todo el año, excepto este año que ha variado el horario de los concursos, que no hemos podido entrar, pero lo demás es que hemos triunfado todo el año, desde hace diez años para acá, vamos, diez o doce años para acá. Y hay un año que recuerda la gente, y que incluso tenemos la ocasión de ver en fotografía, que es cuando se vistieron de todo una escudería de Fórmula 1. Esa idea de quién fue, de José Antonio también. Sí, sí, vamos, estaba, pues, bueno, estaba Fernando Alonso, es un boom con Renault, entonces, pues, surgió la idea, claro. También sabía yo que contaba con mucho trabajo, por el complemento, no por los vestimentas, porque los vestimentas eran, esto, un mono, pintar los ponzos, pero después el complemento, hacer los coches, las herramientas y eso, y qué sé, empecé en noviembre a preparar el carnaval, que el primer coche, que fue el primer modelo, claro, tardé un mes y medio en hacerlo, los otros dos fueron copias, ya era más fácil de hacerlo. Pero vamos, pues, hasta el mismo día del carnaval, a las siete y media de la tarde, no terminé de hacer el último complemento, que eran las botellas de champán. Vamos, terminé, que me dieron unas pastillas y todo, para reanimarme y poder pasar la noche, porque aquel no podía, estaba reventado, y, vamos, fue triunfado, triunfado. Mereció la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a nosotros nos gustaba, no por el concurso de ganar dinero ni nada de eso, a nosotros lo que nos gusta es el pasacalle, pasarlo bien y que lo vea la gente, llamar la atención a la gente, lo que nos gusta es lucirnos, más que el premio, vamos. Bueno, lo principal que se dice, ¿no? Sí. El estar un poco ahí en el candelero y demás, que además yo creo que son ustedes casi un ejemplo, porque, claro, luego un día, un año ganan y el año siguiente, pues ya tienen la dualidad. Sí, sí, vamos, ya. Vamos a hacer lo mejor. Dos meses ya me están diciendo, Pepe, ¿qué vamos a disfrazarnos este año? Tengo varias ideas, tengo varias ideas. Ya le estaban diciendo que a poco, que empieza que después... Pero vamos, que siempre me gusta saber si va a haber pasacalles o no, porque, hombre, si va a haber pasacalles, hago un complemento, que no hay pasacalles, no puedo ir cargado con cacharros grandes ni nada de eso. Bueno, por ejemplo, hace dos años que fue de los elfos, vamos de gnomos y montaban tortugas y mariquitas. Es que también, podría usted pensar, vamos vestirnos de payaso o vamos vestirnos de minero, que es más facilito, ¿no? Pero vamos a vestirnos de gnomos que van sobre tortugas y mariquitas, ¿no? Sí, sí, vamos montados, vamos, que era muy gracioso, pero con sus paticas... Pero que no es una idea fácil, ¿no? Claro, claro, sí, porque también, hombre, internet ayuda mucho, porque también saca uno idea de lo recortable, sobre todo, que es de dónde saco yo el recortable chico, después le cambio la... ¿Cómo se dice eso? Otra materia distinta. Y ya lo saco en grande. Pero vamos, que siempre tiene una idea de qué es lo que va a pasar, porque hace dos años que íbamos con esos trajes tan anchos y no había pasacalles y alante tantas multitas de gente con aquellos así, subía a los altos del tablado y la tortuga iba ya así. Y siempre me gusta saber cómo va a ser el carnaval, si va a pasar calla o no, para saber de qué voy y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, para todos, José Antonio, ahí en el barrio, es igual de perfeccionista, de detallista. Sí, sí, es verdad. A mí me hace mucha gracia porque yo le digo pepe de un día porque empieza una cosa y tiene que ser terminada. Hasta que la termina, ¿no? Sí. Y, hombre, hay veces que es que puede pero otras veces que no y a él le gusta mucho empezar una cosa y una vez que tiene la idea venga, 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 venga. Y claro, todos estamos trabajando, tenemos ocupaciones cada uno y entonces no tenemos a lo mejor, está un poco, él también está trabajando, pero como le gusta, cuando una cosa te gusta realmente pues todos los ratillos que tiene y todos se los dedicas, pero que algunas veces todos no tenemos el mismo tiempo. Muy bueno. Bueno, el ejemplo de José Antonio que moviliza todo un barrio y movilizar una asociación con 120 socios prácticamente, aunque ya sé que no siempre todos son los que participan activamente en estas cosas, pero ¿cuántos pueden participar? ¿Cuántos han podido movilizar para un carnaval? Estamos hablando de grupos grandes. El que más fue el primero, que fueron sobre unas 40 personas. 40 personas. Sí, pues ya los demás años. Pero los delanos, ¿no? Sí, la mayoría eran menos dos o tres que eran primos y eso, todos eran trabajando en el campo y además comíamos vestidos con unos pañuelitos, unas falditas y el hombre con un pantalón normal pues tampoco nos supuso... Bueno, pero son un ejemplo a seguir en cierta forma porque 40 personas participando en solo una actividad y otras asociaciones que lo tienen bastante complicado. Entonces, cuando llegó la hora de plantearse cuál iba a ser el vecino del año este año, 2013, pues no lo dudó mucho a la asociación de vecinos, ¿no? No, la verdad es que lo teníamos claro porque el pobre se pega a unos tutes cada vez que llega a carnaval o que llega a cualquier otra actividad que a él le gusta y ya está. Y entonces se comunicó a José Antonio que no sé si fue más o menos sorpresa ya lo sabía de antes, pero... Sí, sí, me lo suponía. Porque se lleva muy bien con la secretaria, ¿no? Claro, va a ser pareja. Pero que yo no digo nada, ¿eh? Que yo cuando hagas cosas de la asociación no... Lo que pasa es que tiene ahí la oreilla puesta. Pero bueno, supongo que llega un momento en que usted se enteró de que iba a ser elegido y no sé cómo recibió la noticia en ese momento. Hombre, como diciendo ya era hora. La verdad, sinceramente ya era hora. Hombre, por lo menos una distinción de vez en cuando. Sí, sí, vamos. A ellos, yo sé que personalmente ellos siempre me lo han agradecido. Vamos, yo nunca le he pedido nada ni cuando a la hora de repartir premios pues mira, toma. Más, por la vez tú trabajamos. No, no, yo pues todo es igual. Lo he hecho porque he querido, no es porque me lo han pedido. Con lo cual responde un poco Nani al carisma del vecino que tiene que ser ejemplar, ¿no? Que tiene que responder o tiene que dar ejemplo al resto de los vecinos o al resto de la sociedad antequerana. Es decir, a alguien que trabaja por su vecino y que no pide nada a cambio. Sí, lo hace porque le gusta y ya está. Nunca va a ir buscando un motivo económico. Simplemente lo hace porque le gusta. Está en la asociación, pertenecemos a ella, nos gusta que nuestra asociación consiga un reconocimiento que tire para adelante, que es lo importante de las asociaciones. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso interesante de la actividad de esta asociación pero todavía nos queda una escala más que realizar que es ese encuentro. Bueno, ¿qué pasó con las verbenas esas grandes del Arenal que ahora, bueno, siguen desarrollándose pero ya un poquito más tranquilitas, más mitigadas, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia de las verbenas del Arenal que cobraron fama a nivel incluso de la Antequera? Sí, bueno, y ahora ya no, pero al principio antes sí se podía, incluso buscaban una vaquilla, iban a un... donde había vaquilla de esta chiquita, se la llevaban, hacíamos una pequeña capea entre todos los vecinos, la mitad se harían reborcados, pero bueno, y con cardenales y pisotones y después ya pues la hacían, la guisaban y demás y estaba muy bien, lo hacíamos en el llano, en la zona del llano de la arena y algunas veces también lo hacíamos dentro de lo que era el bar de la arena, pero la verdad es que era mucho trabajo y siempre, casi siempre son los mismos los que trabajan y cuando ya es un año y otro año, cuando ya lleva ya ocho, nueve años con problemas, a unos pueden, a otros no pueden, pues al final decidimos irnos a un restaurante, nos comemos allí en nuestra cenita, después ya nos vamos a las seis y ya nos quedamos allí con música y nos tomamos ya los cubatillas, los churritos con el chocolate a las cinco, a las seis, ¿verdad? que se echa bien el día y no es tanto trabajo, es que siempre son los mismos, la junta directiva, hombre, había vecinos que es verdad que echaban una mano, pero la junta directiva se cargaba casi todo, yo me he tirado con mi presidenta un par de noches allí durmiendo en el coche, para guardar las cosas, porque no podíamos ir ni dejar y todas las cosas, se cargaba todo al aire libre, entonces teníamos que estar allí porque cualquiera llegaba y se llevaba lo que él hubiera querido y tampoco, muchas cosas, los grifos de cerveza y eso no eran nuestros. Bueno, una asociación que sin duda es ejemplo, un vecino que es ejemplo también, como es el caso de José Antonio y bueno, yo creo que no queda más que desde aquí lanzar un mensaje a lo mejor al resto de los vecinos que ahora mismo nos están viendo porque a mí personalmente me resulta como digo, ejemplarizante pero es bonito que haya gente que dedique desde noviembre hasta febrero que es el carnaval por ejemplo, horas de su tiempo para participar en una actividad eminentemente social tanto que se habla de que si el trabajo, que si el dinero, que si la familia, siempre parece que lo estamos viendo desde un punto de vista egoísta. Bueno, yo creo que son un ejemplo realmente a seguir y nada, las cámaras son suyas por si se quieren dirigir al resto de los vecinos de Antequera o incluso de su asociación. Ah, me toca a mí, ¿no? Bueno, pues yo nada, es decir que, hombre, se pasa cuando estás preparando una actividad, lo pasas mal porque hay cosas que a lo mejor no te salen bien pero que lo importante es participar, que se echan unos ratos buenísimos y tiras para adelante que las asociaciones tienen que, son los que motivan, si no hay un grupillo que tire de la asociación en la asociación no tiene sentido como tal porque la asociación es para que los vecinos se encuentren y hablen y cuenten los problemas y tiren para adelante de las cosas y si no hay un grupo que empuje, pues es difícil. Y en su caso, José Antonio, que se preparen y ya tengo el traje para el próximo carnaval. No tengo idea, pero vamos, que no se desanime nadie y que se disfracen todos para que tampoco, que es lo importante es participar, no ganar, hacerlo bien y participar es lo importante. Bueno, aparte de carnaval otras actividades porque siempre el ayuntamiento lanza actividades y vamos, nosotros también en la Reina participamos en esas actividades. Hombre, yo personalmente también he ganado premios de recortables, incluso se ha quedado con una cosa que era María Dolores, se ha quedado con un trabajo mío. Pero es que después de haber hecho coche de Fórmula 1 o Mariquita, hacer un recortable de papel pequeñito, eso está chupado. No, eran complejos, era un recortable. Alguna foto de Víctor Boráez. Y vamos, se lo quedó ella de recuerdo. Sí, después en el carnaval también que hacen concursos de máscaras, también participamos. Dentro de lo que podemos hay que estar, tipo, no se puede uno quedar en casa y viendo la tele. Muy bien, pues siguen ustedes así y que no te caiga esa proactividad que tiene la Asociación de Vecinos del Arenal. José Antonio Román, Dani Fernández, gracias por habernos acompañado. Gracias. Y nosotros vamos a seguir con más contenido aquí en las cuatro esquinas. Por favor, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!